¿Sebastián? ¿Sebastián? ¿Hijo? ¿Hijo, qué pasó, Abril? ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Sebastián, hijo, por Dios! ¡Sebastián, por Dios, qué pasó! ¡Shh! ¡Sebastián, hijo, por Dios! 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 En 1994 se publicó el manga Detective Conan, también conocido como Case Close, escrito e ilustrado por Gojo Oyama, no sé si se pronuncia así, que trataba sobre el joven detective Shinichi Kudo, o Bobby Jackson para los amigos. que no podía resolver cualquier caso policial, hasta que un día dos delincuentes lo obligan a consumir una droga esperando matarlo, pero que contra todo pronóstico le provoca una transformación que lo hace volver a tener el aspecto de un guachín de 7 años. En el año 96 se adaptó el anime que ya todos conocimos, seguramente lo vieron por Magic Kids. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del club del anime? Bueno, en realidad nosotros estamos hablando de esta serie espectacular, que tiene un montón de fans en todo el mundo, no solo en Japón, que vino, ustedes lo saben, a romper un poco con lo que era el anime tradicional japonés, ¿no? Sí, los esquemas. Bueno, la cosa es que Shinichi, ahora luciendo como un niño, tiene que ingeniárselas para poder seguir resolviendo casos, razón por la cual se las arregla para quedar bajo la tutela del poco reconocido detective Kogoro Mowry, aunque seguro lo conocen como Carlos Guzmán, como me deben estar puteando con las pronunciaciones. Bueno, este detective tiene muy mala reputación, mayormente porque no casa una resolviendo casos. Entonces la premisa sería esta, Shinichi resuelve los casos, pero siempre haciéndole parecer a todos que en realidad los está resolviendo el detective Kogoro. Y por último, para permanecer anónimo, adopta el nombre de suscriptor favorito, Arthur Conan Doyle. Por eso Detective Conan. Mi nombre es Bobby Jackson, tengo 17 años, reconocido como el mejor de los detectives, pero unos hombres me obligaron a tomar una droga. Así fue como me convertí en Conan Blassie. A pesar de ser un niño, mi inteligencia es la de un joven normal, y para mí no hay caso difícil de resolver. En el año 2006, Damian Cifrón, que ya venía de romperla toda con los simuladores, decidió darle vida a una serie de 10 capítulos, basada en una idea de Patricio Vega, que había trabajado con él en esta otra tira recién mencionada. La historia trataba de un policía administrativo llamado Franco Montero, interpretado por Rodrigo de la Serna, que un día recibe la noticia de que tiene un hermano menor que no conocía, fruto de una relación posterior de su padre abandónico. Usted estaba al tanto de que su padre tenía otro hijo, Lorenzo Montero. No. Es la última voluntad de su padre. Es que usted sea el custodio de Lorenzo hasta que te cumpla la mayoría de edad. Es una joda. Me abandona, tiene otro hijo y quiere que yo me haga cargo de él. Pero yo no se lo estoy ofreciendo, yo lo estoy notificando. Vení, Lorenzo. Vení. Quiero que conozcas a Franco, tu medio hermano. ¿Querés? Esta serie pertenece al género Body Cop, que se refiere a dos protagonistas que colaboran en pos de un objetivo en común, y al mismo tiempo refuerzan o afianzan una relación. Ya desde el estreno fue inevitable la comparación con Detective Conan, ya que el concepto de un niño ayudando a resolver crímenes recuerda claramente a dicho anime. Aunque cuando se le consultó a Patricio Vega sobre eso, él respondió que no, que no conocía para nada la historia de Conan. Y ahí ya queda a criterio de cada uno si le cree o no. Además, este no es el tema que nos compete. Hoy venimos a hablar de hermanos y detectives. El personaje de Lorenzo posee un coeficiente intelectual muy superior al de la media, lo que lo convierte en un niño prodigio. No va a pasar mucho tiempo para que este personaje se vea envuelto en la investigación de un crimen, demostrando gran capacidad para la resolución del mismo y resolviendo el caso prácticamente solo. Perdón, pero... ¿y la torta? ¿Qué pasa con la torta? No, digo que si alguien se está a punto de quitar la vida, ¿por qué se va a servir un pedazo de torta para dejarla ahí? Claramente, como pasa en el anime que mencionamos hace un rato, el crédito por estas áreas de investigación se lo llevará Franco. Razón por la que lo trasladan al departamento de homicidios junto con su compañero Mansilla, que además de ser el alivio cómico es el mejor personaje de la serie. Juro que te creí, ¿eh? Si el hijo de puta ese serrano aparece en todas partes, aparece el perro... el perro droopy... Desde ese momento y durante 10 episodios van a resolver distintos clímenes, elevando la fama como investigador de Franco cada vez más. En el segundo episodio, Franco, que ahora es jefe de brigada, tiene que investigar un misterioso incendio en una joyería. Y hasta que se compromete que efectivamente se trató de un accidente, hay muerte dudosa. Tratarse de una joyería con una póliza de seguro tan alta, todas las sospechas van a recurrir sobre usted. Me parece para un par de jornadas pesaditas. ¿Pero qué quieres decir? Escúchame, escúchame. Para mí esto es interesante. Independientemente del tema de la póliza, yo no tengo ni más que hablar. Este capítulo comienza a enmarcar la relación entre Franco y Lorenzo, que al principio será bastante áspera. ¿Tenemos un caso? No. Yo tengo un caso. Es que si me preguntas lo que pienso... No te pregunto lo que pensás. Yo no te pregunto, vos no me contestás. ¿Está claro? Sí. Bien. Porque mirá que hay metales que... ¡Por favor, Lorenzo! ¡Yo puedo resolver esto solo! Bueno, está bien. Pero que ante la incapacidad de Franco para resolver los crímenes por él mismo, comienza a entender a Lorenzo como un activo muy importante para su carrera. Lorenzo. ¿Qué pasa? ¿Me ayudás? Además entendemos con este episodio cómo Lorenzo se va viendo afectado por su participación en las investigaciones, aclarando una vez más que antes de ser un niño prodigio, es un niño. El siguiente misterio ubica a los protagonistas en un canal de televisión, y tendrán que montarle un operativo en cubierto para investigar un asesinato. Señoras, señores, el ganador de los 102.000 pesos del pozo acumulado, ¡es Lorenzo! En honor a mi hermano Franco Montero, no los voy a aceptar. Así que los voy a donar al municipio para que cierren en juego las plazas de los barrios más humildes. El me hizo ver lo mal que está que tanto los padres como los productores de estos programas lucren con la exposición de sus hijos. Y a mí su actitud me parece una garcha total. Para esta etapa, Franco y Lorenzo ya van desarrollando una relación un poco más amena. Y comienzan a trabajar juntos de manera coordinada. Pero antes tenemos que pasar por lo que para muchos es el mejor episodio de la serie, llamado El extranjero solitario. Acá lo que pasa es que Lorenzo se va de campamento con otros hijos de los miembros de la brigada. Estará muy preparado, será muy inteligente lo que quieras, pero yo no sé, se lo estoy creando bien, falta calle. No tarda mucho en armarse un grupito de secuaces. Dispuestos a resolver un crimen que sucedió en esa misma provincia 30 años atrás. ¿Qué es la bandera de Newells? Este capítulo nos deja grandes personajes. Comenzando con este anciano simpático que continúa su rutina laboral diariamente, aun cuando el lugar a donde trabaja ya no funciona hace 3 décadas. ¡La voz de los miembros! ¿Está trabajando en la voz de los miembros? ¡No! ¡Trabajo! ¡Eh! ¡Trabajo! Estos dos coordinadores que durante todo el capítulo van a intentar no hacerse cargo de absolutamente nada. ¿Tienen ganas de jugar? ¡Sí! ¿Tienen ganas de divertirse? ¡Sí! Entonces vayan a Temaiquén porque acá se viene a trabajar, ¿estamos? Y por último tenemos al comisario Puentes que se roba todo el capítulo. ¡Che Omar! ¿Trajiste la yerba palmate o? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros somos los padres de los chicos que se perdieron. Queremos saber cómo están organizando la búsqueda. ¿Viste? ¿Sí? ¿Por qué no te ha organizado un rastrillaje por el campo de los Vergara? Hacé el favor. ¡Ataca macho en eso nomás! Ya está, ya está. Para esta altura la relación entre Franco y su superior, el comisario Serrano, está cada vez peor. Si tu hermano arrastró a mi hijo en esta aventurita, date por despedido. Y vos también, mansilla. ¿Yo por qué señor? Porque te odio. Pero igual esa parte de la trama va a explotar algunos capítulos después. Voló a la mierda, ¿eh? Para esta altura ya podemos ir identificando cómo la vida de Franco se va volviendo más luminosa. Lo que me lleva al interés romántico de este último. Él va a intentar levantarse a Marcelita alguna que otra vez. ¿Quieres que vayamos juntos al teatro? ¿Al teatro? Lo que pasa es que yo estoy medio saliendo con alguien. Para finalmente tener éxito y alcanzar una cierta estabilidad entre su vida emocional y laboral. ¡Bien! Ahora que todos los personajes están acomodados, nos quedan dos eventos finales para definir el final de la serie. Por un lado, Franco y los demás desbaratando la asociación criminal del comisario Serrano, quedándose él con el puesto de comisario y enfrentando el mayor desafío de su carrera. Gustavo Cerantes, metalúrgico, lo prendieron fuego vivo cerca de Puente Alsina. Aldo Campillo, verdulero. Se lo comieron. Dejaron algunas partes. Franco. ¿Qué pasó, Camilo? Hubo un gran tirombo en el microcentro. Una mujer se enloqueció en la cola del supermercado. Lo sacó un Magnus 357 y empezó a disparar contra cajeros y algunos clientes. ¿Voy para allá? ¡Montino! ¿Qué pasó? Se quedó sin tinta la impresora. ¿Le autorizó la compra de un cartucho nuevo? Y por otro lado, tenemos la inminente despedida de Lorenzo, que consigue una beca para estudiar en Europa y así explotar su potencial. Estimado Montero, le habla el doctor Steinbrun. Nunca me olvido de su reacción al enterarse que tenía que cuidar de Lorenzo. Quédese tranquilo porque al parecer no va a tener que cuidarlo más. ¿Estás enojado? No, 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 no. No, pensé. Pensaste mal. ¿En serio no querés que te ayude con alguna? No, no quiero que me ayudes con nada, Lorenzo. No, no quiero que te quede claro. Vos estás para otra cosa. Ocupate de los aspectos luminosos del universo. Mientras te hacen masajes en el espadero de la universidad, yo me ocupo del resto de lo oscuro. No seas así. No soy así, Lorenzo, en serio. Te lo digo de corazón. Que yo me encargo de la resaca de la sociedad. Y si no me da la cabeza para resolver todo esto, mando a toda la reputísima madre que lo parió y listo. Dejándola a Franco sin su principal apoyo a la hora de resolver investigaciones. Por favor, ¿qué está diciendo? No sabemos qué hacer, sino no sabemos por dónde empezar. Con Serrano por lo menos se resolvían los casos que nos encomendaban a nosotros, pero ahora ni siquiera eso. Ya vamos terminando y Lorenzo le enseña a Franco a delegar, preparando a sus investigadores para trabajar en equipo de manera eficaz y coordinada. Lo que da pie al desenlace que ya se veía venir desde el comienzo del episodio. Ven, un abrazo. ¡Sí! Lorenzo y Franco se despiden, sonando de fondo sonata de luz de luna, recordándonos aún más a Detective Conan y dejando un sabor semi amargo, como ya lo habían hecho antes con los simuladores. Hermanos y Detective sobrevivió a tres cambios de horario durante su emisión, y aún así logró comenzar con 28 puntos de rating y terminar con 24. También hicieron una versión española que fue aún más exitosa y contó con dos temporadas, y en la cual Rodrigo Oroya repitió su personaje. Y si bien esta serie por alguna razón no es tan recordada como su hermana mayor, podemos afirmar que Hermanos y Detectives es mucho más que un live action de Detective Conan. Por lo pronto me voy despidiendo, gracias como siempre a los que dejan like y apoyan los videos. Si se suscriben saben que ayudan un montón, y si activan la campanita de notificaciones ayudan un montón más. Si no tienen mucho para hacerse pueden mirar algunos de mis otros videos, o me pueden seguir en las redes sociales, no sé, las dejo por ahí. ¿No? Bueno, chau. Terminemos esta fiesta en paz.